Vamos a hacer una oración por los compañeros que están perdidos, el compañero afarca, el compañero del paisa, por que no estén pasando penalidades ni nada de esto. Mamita, porque está tan lejos, venga, venga, me estoy con... Perdón, perdón, mamita, por usted, ¿por qué se pierden? Haga aquí. Les vamos a pedir por los compañeros que no estén pasando penalidades, que no estén pasando hambre, que no tengan enfermedades, que no vean los sufrimientos del pueblo. Compañero, usted no se preocupe, que parece que ellos están en Venezuela. ¡Cállate esos ojos! No, yo, que yo creo que lo que dije yo, que no estén pasando penulias, que no estén aguantando hambre, que no tengan enfermedades raras, que no vean el sufrimiento del pueblo, como bobo. Vamos a hacer nuestra cadena de oración, pridiéndole a los santos todos patrones para que nos acompañen. San Judas Tadeo, que estén en Cuba de paseo. San Martín de Porres, que estén volando torres. San Miguel Febrez Cordero, que estén lavando dinero. San Nota Bárbara bendita, que los esté consintiendo de brees. Pero, ¿cómo es de bruto? Si eso ni siquiera rima. ¿Cómo así? No, pero la verdad sí consignan puntuales. ¡Ay, no, no, no! ¡Compañero Falquez! ¡Compañero Falquez! ¡Ah, compañero Falquez! ¡Ay, dichosos los ojos! No, pa' dicho, como la gente que metió la plata en Interbolsa hablando del billete. Estaban perdidos, ¿no? Sí, no, no, claro, compañero. Claro. Compañero, ¿y por usted por qué no me da las coordenadas? No, no, ¿de dónde están? No, las coordenadas de la carleta que nos acabó la plata aquí. ¿Aló? ¿Aló? Ahí se disgustó. Ahí se puso bravo. ¿Qué? ¿Qué es lo que pasa con las noticias últimas? Vaya la página, o sea... El partido de la FARC es el mejor partido, según las encuestas, que los otros partidos políticos colombianos. ¡Ay, sí! ¡Ay, sí, no! ¡Ay, cómo eran de malos los demás partidos políticos que el gobierno ya está pensando en llevárselos a dialogar a Cuba! ¡Ay, no, 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 no! No, no, no se más, sí. Repitamos todo. ¿Somos buenos? ¡Somos buenos! ¿Somos ejemplos? ¡Somos ejemplos! ¡Nunca le robaremos un peso a nadie! No, ahí sí yo... Quédémonos callados porque ya tenemos unos colegas en el Congreso, entonces... ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, se pongan en ellos! ¡Ay, mire! Por cierre de vía, ya no encarejen las frutas. ¡Ja, compañero, imagínate cómo no va a ser carísima si ya no la maneja la madame! ¡Como bobo y sordo, la fruta, la fruta! ¡La fruta, no la...! A ver, es como... Hablando de frutas y todo, ¿se acuerda que el profesor de paz de nosotros fue como una ensalada de frutas? O sea, por ejemplo, a Timochenko le empezó a fallar el mango. ¡Ja, ja, ja! Y también, con ese proceso y todo, fue que nos dieron papaya para la firma. ¡Ja, ja, ja! Y a Santos le dimos las guanábanas. ¡Ja, ja, ja! Aló, aló, sí, compañero Paisa, ¿cómo está? No, extrañándolo. Ah, bueno, yo les digo, yo les digo. Era el Paisa, que no, que él sí está en Colombia, que lleva ocho días de viaje y 475 horas de recorrido. ¿Y es que va de Argentina para México? No, mi amor, lo que pasa es que va de Bogotá a Villavicencio. ¡Ja, ja! Ay, no, pero no nos burlemos, riamos, no, 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 no riamos. Más bien, recémosle al santo que todo nos lo tolga y que nunca nos falla, por favor. Recémosle a San Pedro. No, hombre. A San Lucas. Tampoco. A San Nicolás. A San Nicolás. No, hombre, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, amén. Al tercer misterio, por qué Maduro no se retira de Venezuela y por qué todo el mundo lo quiere. No, hombre. No, hombre.